¿A quiénes les gusta el vallenato? Y si es vallenato juvenil, bien chévere, pues para eso está Oscar Díaz y Pipe Villahona ven en la tarima, porque esto es Vamos por ti Colombia, y estamos aquí por ti, Bucaramanga. ¡A ver, Tardón! ¿Dónde está la gente de Tardón esta tarde, hombre? Tardón, muy contento, Pipe Villahona, Oscar Díaz. Usted es de la ciudad de Valle de Uparra, dictado aquí en Bucaramanga. ¿Cómo está Oscar Díaz? ¿Qué es lo que vieron por allá? ¿Cómo está Oscar Díaz? ¡Mamacito! ¿Y usted qué le dice a todas? ¡Mamacitas! ¡Mamacitas! ¡Oigan qué bien! Y Pipe Villahona en el acordeón. Tienen locas a las mujeres en Bucaramanga. Ahí les van a regalar la manilla de rumba, ahí de acá, por acá. ¡Bien! ¡Muy bien! Vamos a presentar buen vallenato, ¿no? Claro, mi hermano, ese que usted sabe. Pues aquí están ustedes, Mario de la Ampeón, Oscar Díaz y Pipe Villahona. La canción que era de la dilación, la compuso el maestro Wilfran Castillo. Compositores de muchas canciones reconocidas como el arrollito, como el pasado es pasado, tu olvido. A ver, dice... A ver, dice... ¡Mamacitas! 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 Porque me estoy muriendo Por besar tus labios Y vuelvo a llamarte Que me parta un día En mi vida Ay, mentira porque yo Te amo A ver, será que las mujeres Se prendieron el corito, a ver Ay, que me parta un rayo Que me parta un rayo Si vuelvo a llamarte Que me parta un rayo Aunque me esté muriendo Por besar tus labios Si vuelvo a llamarte Que me parta un rayo Ay, mentira porque yo Las amo Ay, mentira